Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Muere el primer estadounidense por coronavirus. Estaba en Wuhan. La Comisión Nacional de Sanidad de China elevó hoy el número de muertos por el coronavirus causante la neumonía en Wuhan a 722 entre los 34,546 contagios diagnosticados. Un ciudadano de Estados Unidos murió en el hospital de Wuhan víctima del coronavirus, lo que le convierte en la primera víctima de esa nacionalidad por este brote que ya ha causado al menos 722 fallecimientos. Medios estadounidenses hicieron eco de la noticia y citan a la embajada de Estados Unidos en Pekín para afirmar que el hombre tenía 60 años y murió el pasado jueves en el hospital de Wuhan. Medios como el de Washington Post y la CNN informaron que la fuente diplomática no ha querido dar más detalles acerca de la víctima, como su identidad u ocupación, pues quieren respetar la privacidad de la familia del hombre. Este fallecimiento y el del japonés de 60 años, que estaba también hospitalizado en Wuhan, serían los primeros extranjeros muertos en China por el coronavirus. En este caso, el motivo reconocido de la muerte fue una neumonía viral, aunque hay altas sospechas de que fue contagiado por el coronavirus. La Comisión Nacional de Sanidad de China elevó hoy el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía en Wuhan a 722 entre los 34, 546 contagios diagnosticados hasta el momento en el país asiático. Gracias por ver el video.